Foto, un splash. Tanto mujeres como hombres tenemos un deseo en común, sentirnos amados y alcanzar la felicidad. Foto, un splash. La felicidad es un tipo de machismo, sin embargo, en la actualidad varios sondeos han arrojado que las mujeres les gusta que su pareja tenga ciertas atenciones como abrir la puerta del carro, pagar la cuenta, acomodar el asiento, ayudarles con sus cosas, aunque están con nosotros. Estén con nosotras pero si nos gusta que nos brinden parte de su tiempo y aquí hay un punto importante porque preferimos calidad que cantidad, ya que de nada al sirve que pasen un día con, nosotras, si van a estar pegados al celular, contestando llamadas o mensajes, viendo sus redes etc. Es mejor compartir actos. Chicos, mucha atención en este punto, ustedes deben tener claro que tanto la familia, pareja y amigos necesitan un tiempo y espacio. Amamos que si ya tenemos planes para pasar un fin de semana rico no nos cancelen, que nos demuestren con hechos que somos importantes en su vida y que ante cualquier invitación inesperada estén dispuestos a decir, ya tengo planes con mi pareja, no puedo cancelar nuestros planes, o lo voy a consultar con mi pareja y te aviso. A nosotras nos gusta que nos sorprendan y no necesariamente con obsequios caros, una notita en el espejo, o una rosa o un chocolate siempre serán bien recibidos, esto es bueno porque nos saca de la rutina y nos permite conocer el lado romántico que todo hombre tiene pero no siempre lo da a conocer. 7. Que tenga sentido del humor, sin duda tener una pareja que nos haga reír todo el tiempo siempre se agradece. Amamos cuando alguien tiene un buen sentido del humor, lo consideramos encantador y más cuando saben el momento exacto para hacer ciertas bromas o contar chistes, estos son solo algunos de los aspectos que nos gusta encontrar en un hombre, pero seguramente hay otros más que a ti te fascinan porque sabes lo que vales y lo que mereces, detalles lo que nos gusta de ellos, consejos mujer madura enamoramiento relación de pareja amor. Gracias por ver el video.